¿Qué pasa con el Juzgado de Garantía Nº 3? ¿Hace un tiempo con respecto a esta gente? Las tareas investigativas se iniciaron en el mes de marzo, cumplidos los recaudos legales, se solicitó el allanamiento que se efectiviza en el día de la fecha. En este caso, realizando la aprehensión de tres masculinos como responsables de llevar adelante la actividad y secuestrándose en marihuana aproximadamente 70 bagullos que son vendidos en forma al menudeo. Una picadura compacta para realizar otros 60 bagullos más a la venta, dinero en efectivo de baja nominación y un arma calibre 32 largos. ¿O pusieron resistencia a esta gente aprehendida? No, el ingreso fue rápido, fueron sorprendidos dentro del domicilio, así que no ofrecieron ninguna resistencia. ¿Mujeres nada? O sea, ¿todos masculinos? Presente se encontraba una femenina con dos menores. Los menores recaudos legales se hacen entrega a los familiares en guardia y cuidado inmediatamente para salvaguardar, en este caso, la integridad física e intelectual de los menores en el transcurso del procedimiento. Repítame la causa, ¿cómo está caratulada y en qué área? La causa es por infracción a la ley de drogas, la 23.737, con intervención de la unidad funcional de instrucción número 16, el doctor Germán Martínez, del Departamento Judicial de San Martín.